¡Seguimos avanzando en Adviento y Adviento es espera, por lo tanto es arreglo, por lo tanto es conversión, es cambio, es mirar que tengo que cambiar para que esta Navidad sea la más feliz de todas, sea una Navidad tal vez como nunca la he vivido a pesar de encierros de pandemias. Y para ello el Evangelio de hoy de San Mateo en el capítulo 9, escúchalo, es hermoso, iba Jesús de camino y lo siguieron dos ciegos que gritaban, Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les digo que les suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó severamente que nadie se enterara de lo ocurrido. Pero apenas se alejaron, empezaron ellos a difundir su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, perdóname que recordando este Evangelio me meta de pronto en chismografías de vecinos, pero se cuenta que en efecto en alguna ocasión llegaron a un apartamento unos pues habitantes, lo tomaron en el apartamento y miraban mucho por la ventana a sus vecinos y de pronto uno de ellos o una de ellas le dijo al otro o a la otra, ¿Cómo te parece? Mira a estos vecinos en su patio, tienden la ropa todos los días, pero o no tienen lavadora o no saben lavar. Mira qué sucia le queda la ropa. ¿No la ves? Opaca, con manchas, fea la ropa. Y de pronto la compañera le dijo, no, mira, yo creo que no es eso. Permíteme, yo limpio los vidrios de la ventana. Limpió los vidrios de la ventana y se dieron cuenta que en efecto la ropa sí estaba límpida y hermosa. A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. No vemos sino el defecto del otro, la mancha del otro. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, nuestra vista está empañada. O sea, no tiene la claridad del amor, no tiene la claridad de la limpieza de corazón. Por eso, como los ciegos del Evangelio, digámosle al Señor, Señor, cúrame, sáname, haz que yo vea, pero haz que yo vea limpiamente, haz que yo vea como tú quieres que vea. Es decir, que yo vea el bien, que yo vea la esperanza, que yo no esté viendo siempre el mal, que yo no esté viendo siempre el defecto del otro, que de seguro lo tiene, ¿quién no tiene defectos? Sino que sé también ver lo bello, lo bueno. Señor, dame mirada limpia, mirada alegre, mirada sincera, y que yo así pueda vivir feliz contemplando tu amor por todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.